¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Evil Goh y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video. Vamos a estar hablando de todo un poco de la serie Daryl Dixon y el libro de Carol, Temporados. Tocaré algunas filtraciones mínimas, no creo que tengan mucho problema con eso. De cualquier forma, en caso de que hable de algún spoiler fuerte, yo les digo para que lo omitan. Primero, en cuestión ayer, 19 de diciembre, fue el último día que se grabó en Francia. No sería la última temporada, ya que cuando terminó la 1, hubo filtraciones de que MSL había dado luz verde a los showrunners para empezar a escribir una tercera parte. La diferencia es que ésta se desarrollará en Inglaterra, o sea que ahora tendríamos a Daryl y Carol en ese país, que aunque no sería la última temporada, pero sí lo sería en Francia. Que si vamos al final de la 1, ese era el plan para que él volviera a América. Después de llegar al monte San Mike, que Lowson habla con él, le dice que así como cumplió su parte del trato de entrar a Lauren y a las monjas, ahora él cumplirá el suyo. Darle una oportunidad de volver a su continente, primero tenía que ir a la costa y lo recogería un barco pesquero. Nada más que aparece Lauren y eso hará que Daryl vuelva al nido. Además de que sí o sí tiene que ir a ayudarlo porque se lo van a comer los walkers. Pero pues el plan una vez subir ese barco pesquero, esto lo llevaría justamente donde parece estar hecha la temporada 3, Inglaterra. Y de Inglaterra subiría nuevamente otro barco y ahora sí éste lo regresaría a América. Se haría una triangulación o escala a Francia, Inglaterra y América. Así que puede ser que al final de la temporada 2 retómen lo de la 1 que se vio interrumpido por Lauren, pues suban al barco pesquero rumbo a Inglaterra y ya la 3 comience con ellos llegando a ese país, pero ahora los DMC se inventen una nueva historia que los retrase ambos en su regreso a América. Por ejemplo aquí ya podrían meter algo relacionado con el CRM. Recuerden que en Warby Young durante la escena de Barça y la teniente Elizabeth Kublik, vemos una bandera del Reino Unido. Claro si es que no aparece nada del CRM en la 2, que puede ser que sí veíamos algo en la República en la 2 porque recientemente revisamos una filtración que según pertenece a las grabaciones de Dale Dixon y el libro de Carol, y veíamos que aparecía volando un helicóptero algo borroso pero se lograba ver encima los tres anillos. Ahora bien que Carol y Daryl van a estar en la temporada 3 es un hecho, son personajes inmortales al menos hasta que termine el universo Walker. Como les he dicho en el último capítulo de The Walking Dead Universe, ahí sí puede morir cualquiera desde Carol, Maggie y Negan hasta Daryl o Rick, pero mientras no va a pasar eso. Así que por lo menos a ellos dos sí los tendríamos en la temporada 3, que aún no he confirmado pero todo parece indicar que estará hecha en Inglaterra. Pues aquí yo meto la pregunta, ¿serán Daryl y Carol los únicos que viajen para ese país al final de la 2? Y aquí ya empezamos con lo interesante, les voy a dar una teoría que seguramente les va a gustar mucho. En el último video que subí de filtraciones sobre Daryl Dixon, revisamos una escena donde aparecía la variante Walker. Lo curioso es que esta vez se trataba de una horda, eso quiere decir que en la temporada 2 veremos ya hordas de este tipo que fue lo que tanto se pidió en la 1, pero al final como está sucediendo me parece muy buena idea la que tomó AMC, mostrar desde el principio cómo aparecieron las primeras variantes rápidas, quiénes fueron los responsables en crearlas, en este caso Jenny y su guerrilla, hasta empezar a ver hordas. Lo único que faltaría por revelarse que esperemos que ya en la 2 se diga por qué razón las están creando, si tiene ahí alguna conexión con el CRM o no, lo digo porque ambos hacen experimentos y comparten características en común desde la forma de vestir con los trajes, o si en el afán de buscar una cura de los tantos experimentos que hizo el grupo de Jennet, en lugar de encontrarla descubrió por error cómo hacer los Walker más agresivos y rápidos, o si al final de cuentas ese siempre fue el objetivo principal, volver a los Walker típicos, los lentos, de una forma más agresiva en todos los aspectos, velocidad y fuerza, esto para utilizarlos como vimos al final, o sea armas biológicas. Y acá metemos otra pregunta, ¿será que en la temporada 2, ya viendo que van a aparecer hordas por este video filtrado, pues podríamos ver cómo esos caminantes empiezan a invadir toda Francia? La otra vez les dije la teoría que tienen algunos fanáticos, que a través del gas rojo que vimos en la intro, tipo Proyecto Votus de Warby John, la guerrilla de Jenny contamine por medio ese gas a los Walker de Francia, lo disperse primero por las calles de París, y así por lo menos la mitad de esos caminantes volan variantes. Al principio Jenny lo ha como de experimento, para ver cómo funciona su gas aplicado a cierta cantidad de Walkers, pero si le sale de control y contamine todo París, el gas rojo se propaga una forma muy rápida y extensa, que atraviese toda la ciudad, incluso pudiera hacer que algunas variantes tengan la habilidad, de que cuando muerda a un humano, este se termine por volver eso, un variante. No todos, porque ya vimos que Conqueen no aplicó esa fórmula, solo algunos, que serían suficientes para propagar incluso más rápido la infección, de la variante rápida, haciendo prácticamente a Francia inhabitable, razón por la que Daryl y Carol tengan que escapar, lo que se relaciona con lo que les decía hace un momento, Carol y Daryl si o si iban a salir de Francia, pero si esto ocurre de la forma en cómo lo estamos revisando, que Jenny propague a través del gas rojo la infección de los Walker rápidos, a tal punto de que Francia se volvería inhabitable. Cientos o miles de Walker rápidos juntos serían muerte segura para cualquier persona que esté ahí, y no solo Yu-Dos tenga que escapar de ahí, también lo harían Isabel, Lauren, y algunos que sobrevivan, por ejemplo la otra monja Sylvie, Lousa si es que vive que no lo creo, para mí este personaje va a morir en la temporada 2, ya sea por la hora de variantes o la guerra que se haga con Jenny y su guerrilla, versus los religiosos. Pero bueno, por lo menos Lauren, Daryl, Carol y Isabel saldrían de Francia, claro si pasa de esta manera, escaparían porque está siendo invadida por miles de Walkers agresivos y rápidos, sumamente peligrosos y mortales, ya vimos como en el barco solo uno partió al tipo que estaba con Daryl, así que este escape con ellos 4 se podría dar de dos formas, y aquí le podemos meter algo de emoción y epicidad, si escapan por guía marítima, que hubo varias imágenes filtradas que estuvieron grabando en la costa, pues tengamos a los 4 ya en el capítulo final corriendo para subir al barco pesquero, siendo perseguidos por miles de Walkers rápidos, suban ese barco y viajen para Inglaterra, que aquí no habría de este tipo de caminantes al menos de momento, porque creo que tarde o temprano van a terminar por llegar a otro país los corredores, la nueva infección se va a propagar a nivel mundial, por eso el plan después de que la temporada 3 llegue a Inglaterra, busquen algún otro barco para regresar a América, pero esta vez con carácter de urgencia, ya que los rápidos se empezarían a expandir de una forma masiva, puede que las corrientes marinas los arrastren hasta llegar a otro país, si llegarán en algún punto de la historia a América, aunque les sería mucho más difícil por la gran distancia que hay entre los dos continentes, pero si van a llegar, pienso que cuando se dé la guerra total ya estarían en América, pero bueno esa sería la primera forma a que el escape entre Dari, Lauren, Isabel y Carol se dé por mar, la segunda han salido imágenes y videos de una avioneta, no sé para qué pero para algo lo van a utilizar en las temporadas, puede ser que a través de ella Carol la utilice ya sea para viajar de América a Europa, que se vería raro que lo haga por medio de una avioneta, ya que por lo que me han dicho los especialistas en esto de aviones, es imposible que pueda ser un viaje tan largo de América a Europa, o bien Carol llegue a Marsella donde sea el castillo de las monjas igual por barco, y de ahí consigue una avioneta para moverse dentro de Francia, en este caso llegar a París donde está Daryl, el monte St. Michael, o la tercera teoría que ya en la parte final pase lo mismo, sean perseguidos por las hordas rápidas, toda Francia comienza a ser invadida y utilicen esa avioneta para escapar del país y viajar para Inglaterra, ahí si no hay mucha distancia por lo que no habría tanto problema. Ahora hace unas semanas tocamos una teoría que involucraba esta serie de Daryl Dixon y The One's Who Leap, la de Rick, especialmente el tema salió porque se piensa que puede ser temporada única, pues le dio otra posibilidad del por qué MC pudiera tomar esa decisión, y se debería que el plan sea traspasar al personaje de Rick en la serie de Daryl y Carol para la temporada 3, ya que hay un hecho muy particular y es que si esa temporada estará hecha en Inglaterra, curiosamente ahí vive el actor Andrew Lincoln, en cuestión le sería mucho más fácil participar y utilicen precisamente la serie para ir armando un crossover, empezarían con Daryl en solitario lo que vimos en la 1, en la segunda le agregarían a Carol y ya la tercera hace una Rick, The One's Who Leap fue hecho únicamente para contar la historia de él con el CRM, pero la serie trascendente en la trama global del universo Walker vendría siendo Daryl Dixon, que es la que irá sumando personajes hasta armar parte de lo que será el crossover, además también dentro de su historia tiene las variantes que en cuestión serán clave para la futura trama, les he dicho ni nigan, el gobernador Alpha o el mismo mayor general Bale, no son el villano principal, siempre lo han sido los Walkers, así que puede ser que la temporada 3 que parece que la harán en Inglaterra, cabe la posibilidad de que ya aparezcan Daryl, Carol, Lauren, Isabel y Rick. Y para los que llegaron a este punto del video, el día de Yeram se liberó una imagen promocional de la Macintosh, o sea la Yadis, que los del CRM la conocen como la oficial Yadis Stoke, Stoke porque recordemos que en la temporada 9 mantuvo ahí una relación con Gabriel, el padre andaba con todo en esa temporada, así que cuando llegó con Rick al CRM ha de verdad dado ese apellido de Gabriel como el suyo, y como les he dicho The One's Who Leap va a manejar dos líneas temporales, la primera cuando recién llegaron al CRP que sería una base más del CRM, esto lo sabemos por imágenes filtradas del rey consignatario, que obviamente nude mucho de haber bajado de ese helicóptero, en los tiempos que estuvo escapando y queriendo volver a Alexandria. Y la segunda línea temporal que va a manejar es ya pasó el salto de tiempo cuando la ayuda y crece, alrededor de 7 a 9 años, que es a la que pertenece esta escena y esto lo confirma su aspecto del corte de cabello, que es prácticamente el mismo que le vimos en Warby John, ahí tuvo un papel antagónico, supongo que aquí en la serie de Rick va a repetirlo, estar del lado del mayor general Bale, aparece alrededor del bosque, probablemente esta serie combina un ambiente urbano porque igual que The CD fue grabada en Nueva York, nada más que lo harán pasar por Filadelfia, pero también coloquen algunas partes del típico bosque de The Walking Dead. Sobre si puede morir Yadis en esta serie The One's Who Leap, de los tres personajes que conocemos anteriormente por The Walking Dead, y sabemos que si van a aparecer ya están confirmados Rick, Michonne, Yadis, pues es Yadis la que más posibilidades tiene de morir, de hecho hace tiempo les dije un par de teorías de cómo podría hacerlo, Rick y Michonne aparentemente van a escapar del CRM, puede ser que la persona que los ayude a eso sea Yadis, y pues el mayor general la descubra y la mate. La otra opción es que cuando estén escapando del CRP los atrape Bale, los ponga de rodillas a los dos para ejecutarlos tipo Negan, pero en ese momento aparezca Yadis, se redima y ayude a Rick y Michonne, se arme ahí una pelea entre los soldados buenos de Yadis y Rick versus los malos del CRM, pero al final igual Bale la mate. Hay varias opciones, aunque sin duda si hay algún personaje que tiene medias y altas posibilidades de morir, sería ella, Yadis. Pero bueno gente, hasta aquí la vamos a dejar con The Once Who Live, y The Walking Dead, Daryl Dixon y el libro de Carol, temporada 2. Ya terminaron grabaciones, esa parte 2 va a estar saliendo a mitad de año más o menos, después de junio e incluso julio pasado la Comic Con, y la de Rick y Michonne ya queda nada para su estreno, dos meses el 25 de febrero, teniendo en cuenta que pasaron casi 6 años desde que se fue, dos meses aún nada. Un enorme saludo para cada uno, espero y se la estén pasando excelente. ¡Suscríbete al canal!